Paciente de 25 años que ingresó a las 3.30 en el móvil del CIES, derivado del Roque San Peña, donde se hizo la evaluación inicial, con entre 8 y 10 orificios de entrada, compatibles con orificios de entrada de herida de arma de fuego, compensado en el Roque San Peña, con la vía aérea asegurada. Se hace una re-evaluación acá en el shock room y luego pasa a quirófano. Bueno, salió hace minutos de quirófano, ya está en terapia intensiva. El estado es crítico, con drogas inotrópicas, o sea, con fármacos que le mantienen la presión. Hizo las primeras horas cooperatorias de lesiones graves del abdomen, del fémur derecho y el antebrazo izquierdo. ¿Qué prácticas le hicieron, doctor? ¿Qué tenían el abdomen? Bueno, lo que hablábamos más temprano es entrar a quirófano en los equipos de cirugía general, cirugía vascular y traumatología. Lesiones en, bueno, uno de los grandes vasos del abdomen, avena cava, e intestino grueso e intestino delgado. ¿Hipronóstico? Mi pronóstico es ominoso, porque ya, si bien se trata de un paciente joven y que no tiene lesiones en tórax, son lesiones muy graves y el estado es de shock en este momento, así que al necesitar estar vinculado al respirador y drogas inotrópicas, es muy grave. ¿Hoy se puede determinar cuántos disparos tenía el cuerpo? Se puede determinar por aproximadamente los orificios de entrada, que después se determina si son orificios de entrada, de salida, eran aproximadamente 8 a 10. ¿Y los órganos que tienen lesionados, cuáles serían? ¿Cuál es su totalidad? Como les decía, una de las grandes venas del abdomen e intestino, y tiene un proyectil alojado en una vértebra, en lumbar 2, sin compromiso por ahora de la parte neurológica. Las próximas horas, por supuesto, se ven claras. Claro, minuto a minuto, en terapia, con los equipos ahí trabajando al lado de él. El doctor nos dice que perdimos mucha sangre, además. Claro, justamente por esta lesión que le destacaba yo de... Claro, bien. Le ven.